Este evento es muy especial, por ejemplo, boda, camping, alguna fiesta o ceremonia de afuera. Un restaurante de pez globo en Japón. Hoy les presento cómo comerlos. Miren, están preparados así. En Japón siempre sale anuncio sobre México, un anuncio peligroso, como accidentes o matar a alguien. Cuando vino, la amiga, yo digo que, ah, hola, vete a la chingada. Ah, no, vete a la mierda. Vivía cinco años, entonces ya tengo pizza permanente. Entonces, literalmente soy mexicana. Muy estereotipo. No sabía nada de México, nada, literal. Solo tacos, tequila, sombrero, nopal, cactus, desiertos. Siempre hay como imagen muy antiguo, típico, tradicional y también peligroso. Porque en Japón siempre sale anuncio sobre México, un anuncio peligroso, como accidentes o matar a alguien, algo así. Entonces, mi familia y mis amigos todos me preguntaron, como, ¿estás bien? ¿Es en serio que vas a México? ¿Vas a vivir en México? Pues, así. Hola, me llamo Kana. Ahora vivo en Japón, pero vivía en México como cinco años. Soy una persona como amigable, yo creo, porque me gusta hablar, platicar con amigos. Y también en mi clase siempre quiero hablar, quiero comunicar con mis alumnos. Entonces, creo que no soy tímida. Fui a México porque, bueno, hay muchas razones. Pero, primero, yo he estudiado español en la universidad como mi carrera. Entonces, cuatro años estudié español. Pero luego me dio interés de educación de japonés. Entonces, fui a posgrado para estudiar maestría como educación de japonés. Entonces, estaba buscando como maestría de japonés, pero también quería usar español en mi vida. Entonces, fui a México. Vivía cinco años, entonces ya tengo pizza permanente. Entonces, literalmente soy mexicana. Hay muchos choques culturales, pero creo que los mexicanos son muy sociables, más amigables que japoneses. Entonces, como me sorprendí, pero es muy bueno para mí porque vine a México sola, sin amigos, conocidos, ni familia. Entonces, eso me ayudó mucho conocer gente y hacer amigos. Entonces, por ejemplo, cuando fui a carne asada, todos me aceptan. Aunque no pude hablar bien español, todos me dicen, ah, cada vez. Y siempre me están invitando. Y eso agradezco mucho ahora también. No es negativo, pero el tiempo. Por ejemplo, en Japón siempre es puntual. O siempre hay que hacer más temprano, temprano, más pronto o temprano posible. Entonces, por ejemplo, en México, como, ah, ahorita o mañana, pero cuando o así. Pero también eso no es como siempre siento negativa. Así me explico, como horario no tan estricto, como más libre. A veces no, pero a veces sí. No recuerdo bien, el primer día. Jet flag. Fui a Puebla. Primero visité a mis amigos. Comí tamal. Sí, comí tamal. Y también me levanté por el voz de pájalos, perros, gallos. ¿Qué? Como, ¿dónde estoy? Nunca, nunca había, nunca me había reventado con el sonido de animales. Siempre con alarma. Entonces, qué fuerte, como, qué fuerte voz. Sí. Monterrey es mucho más como grande, una ciudad muy grande que yo esperaba. Yo sabía que Monterrey es una ciudad grande, pero cuando llegué, cuando vi, cuando conocí el Monterrey, está muy, como, no sé, útil, friendly. Como todas las cosas, no era difícil conseguir cosas japonesas, por ejemplo, ingredientes o comida. Entonces, eso no había problema. Pero, este, me di cuenta que Japón es muy limpio, muy, muy limpio y muy bien ordenado. Y siempre, este, hay, hay gente que hace mantenimiento de todas esas cosas, hasta el árbol, escaleras, estaciones. Entonces, eso me di cuenta, gracias a vivir en México. En México es muy, como, claro, claramente, como todos pueden saber, como, no sé si es mi palabra correcta, como, como, zona pobre, zona muy rica, millonaria, muy distinguido. Eso, como, se me hace un poco triste. Es que, bueno, en Japón también sí hay, como, gente que no tiene suficiente dinero. Pero, no es tan, como, como, como son así distinguido, no tanto, ¿verdad? Entonces, como, pude ver, ah, exactamente, como, es una situación muy triste y es una situación que hay que resolver. Por ejemplo, en la calle o en, por ejemplo, en el semáforo, hay niños que hacen algo para recibir dinero. Pero, y también hay muchos mayores que, como, este, están limpiando, este, ventana, de carro. Y eso no se ocurre en Japón. Entonces, es como, estuve shock. Todavía que me engañó mi amigo. No sé si se dice así. Este, este, era primer año y todavía estaba aprendiendo diariamente modismos mexicanos. Y cuando fui al cine con mis amigos, una amiga llega tarde, entonces esperábamos, este, en el cine primero. Y estábamos platicando, mi amigo me dijo que, Kana, ¿cuándo viene ella? Tú dices esa frase, ¿y qué significa? Eso como, este, ah, hola, como, como, algo, no, no recuerdo, pero algo, como, ah, como, hola, ¿cómo estás? O, estamos esperando, y algo, algo positivo. Me dijo así. Entonces, ok. Y yo, cuando vino, este, la amiga, yo digo que, ah, hola, vete a la chingada. Ah, no, vete a la verga. Dije. Y, Kana. ¿Dónde aprendiste? Y atrás de mí, y todas mis amigas. Ay, me engañaste. Y eso, como esas palabras, no sé, nada. Nadie me enseñó porque yo estudiaba en la universidad, entonces, como esas palabras, modismos, es muy difícil para nosotros. Como, y también, ¿qué hay? Como algo, como algo, doble sentido. Por ejemplo, cuando digo, ah, me gusta pepino. Y todos. Así. Y, ¿qué, qué significa eso? Por favor. No, no, no puedo decir, no puedo decir. Dime, ya. Así. Eso. Creo que todos los japoneses, todos los extranjeros tienen esa experiencia, ¿no? Pero ahora ya uso mucho, ahorita. Antes, no, no entendí nada, porque mis maestros, nadie usaban ahorita, ahora o en este momento, enseguida. Entonces, cuando escuché ahorita, ahorita, porque ahora, bonquita, ahorita, ¿qué? Y todos dicen, ahorita voy. O ahorita, ahorita. Y como, cualquier situación. Entonces, ahorita significa un chorro. Y entonces, antes, al principio no entendí bien, no pude usar bien, pero ahora ya, yo también uso ahorita. Ah, y también me gusta esa, ¿cómo era? Ándale. Ándale, también. Era mi sueño, primer sueño, era mi sueño de primer año, que yo quiero usar ándale como nativos. Sí, eso me gusta. Fue difícil. Fue primera vez que viví sola, vivir extranjera y trabajar. Todo empecé en México. Entonces, aunque no sea México, era un año muy difícil. Y también, poco a poco acostumbrando, pero, pero, también es difícil, era difícil hablar en español mexicano. Porque mi español es de España, antes, era España, era de España, porque mis maestros todos son de España. Entonces, está bien difícil, sí, como modismos, porque él es de México, México. Sí, entonces, primer año es como año aprendido. Y el segundo, poco acostumbrado, también fui de viaje, también acostumbré mi trabajo. Sí, pero no tenía confianza de mi español, segundo año, poco. Y tercer año, cambió un poco, porque tenía, pude tener más trabajo como coordinadora y representante de asociación de los maestros japoneses en México. Y así me dio más chanzas, chanzas. Algo muy especial, cambió mucho mi vida de trabajo. Pero también está como muy, un año muy estresada, porque tenía mucho trabajo. Mi cuerpo no puede aguantar, a veces, casi. Y cuarto, empezó COVID, pero, pero había acostumbrado mucho. Entonces, ya tengo amigos, familia de México, y amo mucho México. Y no había decidido regresar a Japón. Y también a cuarto año, este, saqué la, este, visa permanente. Entonces, también es un año muy especial. Y el último año, decidí regresar a Japón. Entonces, es un año bien, bien especial. Intenté pasar muchos de mis amigos y familia de México. Primero, era cuando era estudiante de prepa. En mi prepa, tenía que elegir una lengua extranjera, o segunda lengua extranjera. Primera lengua extranjera es inglés, pero en segunda lengua tenemos que elegir entre, entre coreano, chino, este, francés, ¿qué más? Alemán, español, al abrir yo creo. Y escogí español. No había razón especial, pero español es el tercer idioma del mundo, ¿no? Entonces, pensé que así puedo hablar español, puedo visitar muchos países, puedo hacer amigos internacionales, eso empecé. Y cuando era estudiante, en prepa, participé en un concurso de discurso en español. Y practiqué muchísimo, entonces tenía un poco de confianza. ¿Pero qué puedo ganar algo? Como algún premio. Pero no gané nada, entonces, como estuve bien triste, shock, pero un, ¿cómo se dice? Un juez, un juez, ¿verdad? Como chachi. Un juez vino a mí y dijo, tu discurso es muy bien y tu opinión está, como me gustó mucho y así, bla, bla, bla. Y me alegro mucho y en ese momento he decidido que, ah, ya voy a estudiar español más. Y entonces, elegí la Facultad de Español en la Universidad y eso empecé. También no había razón especial, pero tenía unos amigos mexicanos, conocí en Japón. Entonces, como a veces ellos nos cuentan, me contaron cómo es México, la comida, la cultura mexicana, la historia. Y entonces, desde antes tenía interés, un poco. Y cuando estaba buscando mi trabajo como maestra de japonés, pero usando español, había un anuncio, en la página de los maestros japoneses en el mundo, hay un website. Y encontré en México. Entonces, ah, bueno, voy a intentar. Mandé mi currículum, hice entrevista por Skype hace cinco años, no había Zoom. Y me aceptó. Y también otra razón es mi mejor amiga. Tenía novio mexicano y ellos decidieron casarse. Y ahora vive en Puebla. Entonces, también eso, como, ven, Ana, tú también ven. Este mismo tiempo, ellos fueron a noviembre y yo sí puedo, como abril, marzo, creo. Entonces, ah, ya está, entonces yo también voy así. Entonces, no había como razón, me gusta México o como quería ir, no. Pero solo unos interés y por amigos. Tengo cuentas de TikTok e Instagram. Los dos, este, con nombre, mismo nombre, kana.mexicana, pero mexicana con K, porque ya soy mexicana. Entonces, por favor, sígueme. En TikTok subo videos de Michoake cultural o también a veces grabo vida de Japón como cosas extrañas. Y como cosas que yo quiero mostrar a mis amigos mexicanos. Entonces, sígueme, por favor. Y dale likes. ¡Gracias! ¡Gracias!